La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 249 de Dios es noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Puebla. Estos son los titulares. 171 aniversario del natalicio del Venerable José Ramón Ibarra y González. 18ª Asamblea Diosesana de Pastoral. Ordenaciones sacerdotales y diaconales de los hermanos Capuchino. Misión FES, Encuentro de Fe y Misión en Puebla. Jornada vocacional en San Juan Bautista, Guauplan 5. Tres momentos significativos en Zaragoza, Puebla. Encuentro de sacerdotes del decanato de la zona centro con el arzobispo de Puebla. Colocación de primera piedra. Celebrando 100 años. Acción de gracias por 458 años de fundación. Fiesta en honor a la Virgen del Pilar. Fiesta de Santa Teresa de Ávila. Clausura de festejos de San Francisco. Vamos con la información. El 22 de octubre se conmemoró el 171 aniversario del natalicio del Venerable José Ramón Ibarra y González, quien fuera el primer arzobispo del arquidiócesis de Puebla. Con una misa en la Basílica Catedral de Puebla, que fue presidida por el presbítero licenciado José Luis Regleros, promotor de la causa de beatificación del Venerable. A esta solemne celebración asistieron los miembros de las obras de la cruz para pedir, entre otras cosas, la pronta beatificación de Monseñor Ibarra. Los días 20 y 21 de octubre se celebró la 18ª Asamblea Diosesana de Pastoral, con el tema Trabajo en equipo, expresión y dinamismo de la comunión y la participación. Un evento clave para la iglesia en Puebla, impulsado por la Vicaría de Pastoral de la Arquidiócesis de Puebla. La asamblea reunió a laicos, sacerdotes, religiosos y diáconos, quienes reflexionaron sobre el papel de los consejos parroquiales y su importancia en la evangelización. El 20 de octubre, el encuentro fue dirigido a los laicos, especialmente a los consejos parroquiales de pastoral, movimientos diosesanos y dimensiones pastorales, quienes se dieron cita en el Centro de Vinculación UPAEP. El 21 de octubre, la asamblea continuó en el Pontificio Seminario Mayor Palafoxiano, esta vez dirigida a los sacerdotes, religiosas, diáconos y un laico representante de cada parroquia. La asamblea sirvió como un espacio para revisar y relanzar la conformación y formación de los consejos parroquiales en el marco del Proyecto General de Pastoral 2024-2025, sentando las bases para una evangelización más participativa y dinámica en la arquidiócesis de Puebla. Con gran solemnidad se realizaron dos ordenaciones sacerdotales y dos diaconales de hermanos franciscanos capuchinos. La ceremonia tuvo lugar en la Parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo ubicada en la colonia Cardines de Santiago y que es administrada por los frailes menores capuchinos. Las ordenaciones fueron conferidas por Monseñor Francisco Javier Martínez Castillo, obispo auxiliar de Puebla a los ahora diáconos, hermano Juan Pérez Montoya y hermano Roberto García. Así como a los ahora sacerdotes Rafael Chamorro Jiménez y Daniel Mesa Flores, que fueron presentados por el Padre Provincial. Con gran éxito se celebró el Mission Fest en el Colegio Yermo y Parres, un evento organizado por las Obras Misionales Pontificio Episcopales OMPE y la Arquidiócesis de Puebla, que reunió a grupos misioneros, colegios católicos, congregaciones misioneras y fieles comprometidos con la evangelización y tuvo como objetivo principal fortalecer el espíritu misionero y fomentar la comunión entre los participantes. La parroquia de San Juan Bautista en Cuauhtlan V fue el escenario de una jornada vocacional organizada en colaboración con la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Puebla. En este evento contó con la presencia del presbítero Leonel Báez, coordinador diocesano de la Pastoral Vocacional, quien dirigió y acompañó a los asistentes a lo largo de la jornada. El Retiro de Carácter Mixto reunió a jóvenes en un espacio de reflexión y discernimiento sobre sus vocaciones espirituales. Algunas de las actividades fueron la celebración de la Eucaristía. Además, se ofrecieron charlas formativas enfocadas en la importancia de la vocación y el llamado de Dios en la vida de cada persona. En la zona norte de Puebla se llevaron a cabo tres eventos importantes. Uno de ellos se inauguró oficialmente el Instituto Víctor Sánchez Espinosa. A continuación, el arzobispo de Puebla se reunió con los sacerdotes de la Sierra Norte, que tuvo como propósito principal dialogar sobre la labor pastoral que se realiza en esta región. La jornada culminó con la celebración de una solemne Eucaristía en la que se llevó a cabo la imposición de sotanas a 10 nuevos seminaristas. Este emotivo acto simbolizó el compromiso de los jóvenes con su vocación. Se llevó a cabo un encuentro entre el arzobispo de Puebla, don señor Víctor Sánchez Espinosa, y los sacerdotes del decanato de la zona centro en la Casa de Oración María Ponés, El Diamante, ubicada en Acatzingo, Puebla. Este evento marcó la clausura de los ejercicios espirituales que reunieron a los sacerdotes de las comunidades de Acajete, Totimehuacán, Pepeaca, Tecamachalco, Pepeji y Amozó. Con la finalidad de tener espacios dignos para la catequesis infantil, en días pasados el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, fue invitado a bendecir y colocar la primera piedra de la construcción de salones para catecismo en la Capilla de la Santa Cruz de la Comunidad de Manjarres, que corresponde a la Parroquia del Señor de las Maravillas en Palmarito, Tochapan, Puebla, que es dignamente administrada por el párroco Francisco González Parra, quien acompañó a Monseñor Víctor en el evento y la celebración eucarística. La Parroquia de Nuestra Señora de la Natividad de Natisco y la Adoración Nocturna Mexicana dieron gracias a Dios por la gracia de cumplir 100 años de presencia en la parroquia con una solemne eucaristía presidida por Monseñor Francisco Javier Martínez, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Puebla y concelebrada por el párroco Jesús Genis y los Padres Vicarios. La Comunidad de San Antonio Tlatenco, perteneciente al municipio de Chiautzingo, dio gracias a Dios con una solemne eucaristía presidida por Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, Arzobispo de Puebla, por los 458 años de haber sido fundada, en donde se confirieron los sacramentos de iniciación cristiana y contó con una nutrida participación de los habitantes de la localidad. En la Sierra Norte de Puebla, en la Comunidad de Zaragoza, se encuentra la parroquia dedicada a la Virgen del Pilar, por lo que el Arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, presidió la solemne eucaristía en honor a la Virgen. En el marco de esta solemne fiesta, los fieles también dieron gracias a Dios y celebraron los 75 años de erección de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, para lo cual realizaron una procesión encabezada por su párroco y portaban estandartes y diversas imágenes religiosas entre cantos y oraciones. El Monasterio de las Carmelitas Descalzas de San José y Santa Teresa, ubicado en el centro de la ciudad de Puebla, festejaron con una misa solemne presidida por el presbítero Paulo Carvajal Ramos a Santa Teresa de Jesús, mejor conocida como Santa Teresa de Ávila, declarada doctora de la iglesia. Como ya es tradición, al finalizar la misa, el Padre bendijo los panecitos que elaboran religiosas este día con la oración de San Nicolás de Tolentino. La Orden Franciscana Seglar y la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Amozó llevaron a cabo la clausura de los festejos en honor a San Francisco con una celebración eucarística presidida por el arzobispo de Puebla, con señor Víctor Sánchez Espinosa y concelebrada por el presbítero Felipe Torres, párroco en Amozó. La ceremonia tuvo lugar en el ex convento franciscano en la que el arzobispo confirió los sacramentos de iniciación cristiana a 49 niños y adolescentes. Hasta aquí la información. Agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos en la próxima edición de Dios es Noticia.